no estamos para nada preparados pero para nada fijaos que yo soy defensor del vehículo eléctrico llevo utilizando vehículo eléctrico más de nueve años en mi día a día cada día pruebo coches nuevos y con conociendo el sector muy a fondo pero cada día me encuentro problemas nuevos porque cada vez somos más usuarios los del vehículo eléctrico y lo que hace cinco años era ir a cargar un centro comercial a la plaza del vehículo eléctrico de manera sencilla gratuita llegaba separadas cargabas no tenías el problema en decir voy a quitarlo para que entre otro ahora no ahora llegas a los centros comerciales las plazas están llenas los cargadores no funcionan ya empieza todo el mundo a cobrar ya no es nada gratis te encuentras con instalaciones de muchas empresas que tienen plazas de vehículo eléctrico para la carga que tampoco funcionan precios abusivos en casa yo ya lo he comentado en alguno de los vídeos yo he tenido que rehacer mi instalación completa aparte de meter energía fotovoltaica yo he llenado el tejado de mi casa de placas con más de nueve kilovatios de potencia contratados como yo conecté mis dos coches eléctricos y el horno por cargando por la noche se va al carajo la tarifa de la luz ha subido muchísimo lo que antes era cargar un coche eléctrico por tres o cuatro euros ahora ya son 15 20 en casa la película ha cambiado mucho sigue siendo más barato que el motor de combustión si sigue siendo más barato estamos preparados para que todo el mundo en 2035 tenga esto ni de coña no estamos preparados de hecho creo que europa deberá de hacer un giro a su estrategia y la euro 7 la tendrán que frenar la tendrán que cambiar tendrán que hacer lo que sea pero no estamos preparados vamos bajo ningún concepto sinceramente no hay talleres preparados suficientes hay talleres preparados pero no suficientes la reparabilidad de las baterías cada vez está intentando el fabricante que sea más sencilla para el taller una batería enorme que vale 30.000 euros en el 90% de las marcas se avería por un cortocircuito en una celda en aquella esquina y es quitar la batería completa y poner otra esto al final no tiene ningún sentido no sobre todo porque no nos dejan repararlo a los talleres no nos venden ese componente que se ha averiado nos venden la batería completa entonces nos ponen muchas trabas por lo tanto bueno ayer saqué yo un vídeo antes de ayer a mi vuelta de las vegas de un vehículo eléctrico incendiándose dentro del del stand dentro de un stand parado completamente llevaba dos días y de repente se empezó a incendiar el suelo no te haces una idea el olor que generó en la contaminación en los bomberos llevaban más de una hora intentando apagarlo y desistieron no se puede apagar entonces claro hay que pensar en ese usuario que tenga ese vehículo en su casa yo pensaba en mí en mi familia decía hostias es que yo tengo el coche en el garaje si a mí me pasa esto en casa ese humo yo no sé si me mata mientras estoy durmiendo o qué narices pasa por final es una nube muy densa no hay fuego en este caso no había fuego pero una nube de color blanco con un olor insoportable y este tipo de cosas pasan entonces estamos preparados para meter un vehículo eléctrico todos en nuestra casa sin medidas de seguridad sin una puerta ignífuga sin una serie de requisitos que vamos a tener que ir adaptándonos en función del tiempo vamos a ver qué necesitamos vamos a ver cuáles son los problemas que se van dando yo aquí tuve dos incendios de batería en el taller al pasar la filomena se nos hundió el techo y cayó toda la nieve y el agua sobre tres baterías dos de ellas se incendiaron vinieron los bomberos y precintaron el taller 15 días no sabían qué hacer no no ahora mismo no todavía falta mucho y falta mucha investigación o sea no no es posible que todavía tengamos los problemas que tenemos de autonomía yo creo que no se investiga más porque no se quiere o sea el grafeno que es un material una tecnología que empezó en auge hace dos años yo ahora mismo oigo muy poco hablar del grafeno seguimos con el litio vamos quitando componentes por porque son más difíciles de conseguir porque se consiguen en países de dudoso de dudosa organización a la hora de conseguirlo vamos a decirlo así pero seguimos teniendo dificultades para obtener el material o sea no es y aparte para obtener un kilo de litio creo que se utilizan no sé cuántos miles de litros de agua que se contamina luego claro hay que tratar todo eso sinceramente yo estoy cada día un poquito más decepcionado de la gestión que se está haciendo con el vehículo eléctrico y estoy muy a favor de utilizarlo porque es muy práctico es muy cómodo para ser en casa y no huele a humo en el garaje para ser en un semáforo y no contaminas a nadie pero claro hay que pensar en cuando estás contaminando cuando hay un incendio o lo que contaminas antes de crearlo o luego en el desecho reciclar una batería de litio hoy en día es impensable porque de hecho yo estuve aquí con cuatro ingenieros que vinieron que estaban trabajando en un proceso en un proyecto de reciclado y claro separar todas esas partículas de las celdas era tan caro que de momento nadie ha querido hacerlo yo no sé mi pregunta es que se está haciendo con esas baterías porque yo algunas las estoy reutilizando para instalaciones fotovoltaicas pero inventos que estoy haciendo porque si no valen para un coche pero me valen para para almacenar electricidad desde una finca que tengo que estoy probando cosas pero el fabricante que está haciendo con esas baterías quien controla que se hace con esas baterías todavía creo que hay mucho que trabajar en esto esta gente está viniendo a europa y está haciendo lo que quiere sobre todo porque en europa voy a hablar de españa en españa por norma general no tenemos ni idea y llegan y nos cuentan algo y no lo creemos o sea las baterías llegan aquí montadas en los coches y no sabemos la trazabilidad la batería no sabemos cómo se está reciclando aquí llega un coche con un problema en una batería y la batería la dejo aquí nadie me exige que yo la devuelva que yo la recicle que yo haga nada con ella las baterías que yo tuve que reciclar de los bomberos que te conté tuvimos que pagar un cofre que valía 10.000 euros para llevarse esa batería a portugal porque no había nadie que pudiese gestionar ese residuo entonces claro estamos preparados ni de coña no estamos preparados que es necesario un cambio que es necesario que vaya todo a mejor pero yo creo que puede ser compatible si al final va a haber usuario de vehículo eléctrico y usuario de vehículo térmico y más después del viaje que me acabo de pegar en las vegas con motores de 2.000 caballos gasolina que venido con los pelos encendidos o sea de verdad no podemos prescindir de esos coches no puede ser necesitamos que sea compatible y que es cierto que hay que intentar contaminar menos sí pero hace poco leí un artículo de que los cinco cargueros más grandes del mundo contaminan como todos los coches entonces qué sentido tiene qué sentido tiene que nosotros queramos hacerlo todo tan 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 también y tengamos a los indios a los chinos y a no sé cuántos miles de millones de personas contaminando ríos todos los días y haciendo barbaridades cuando viajas a zonas remotas a pueblos de españa que haces ahí que hace si yo he viajado y he tenido que enchufar el coche ya está saltando el automático 25 veces no estamos preparados tenemos que estarlo sí pero poco a poco y ahora mismo la situación económica que hay con la inflación que hay tú dile a la gente que se tenga que comprar un coche de más de 40.000 que es la media un vehículo eléctrico y que haga una inversión en casa de cuánto de 10.000 de 20.000 de lo que sea para para tener una buena infraestructura una buena una buena red tú no le puedes decir a alguien en la situación que estamos que haga ese esfuerzo yo te pongo un ejemplo muy sencillo yo dije quiero vehículos eléctricos en mi empresa de vehículos de sustitución tenemos tres cargadores quiero placas solares y yo puse mis placas solares a día de hoy hace más de un año yo no he recibido un euro de la subvención y a mí me correspondían cerca de 9.000 euros de subvención y está tramitado todo pero eso está ahí algún día algo llegará el cargador que puse en mi casa hace dos años recibí la subvención hace como cuatro meses una ayuda era algo ridículo pero hace cuatro meses lo puse hace dos años lo primero que tenemos que hacer es que las cosas funcionen y si hay una bolsita de dinero para una subvención de placas solares yo necesito el dinero ahora cuando voy a montar las placas porque el señor que viene a montarlas me las cobra ahora nos falta mucho recorrido queremos estamos corriendo demasiado y todo el mundo ahora quiere de hecho muchos de los clientes las llamadas que me hacen yo tengo una opción que es una llamada consultiva que la gente dice ángel me quiero comprar un coche mi vida es esta mis trayectos son estos qué coche me compro claro a veces es muy complicado asesorar les porque me dicen y si el año que viene cambia la normativa dios que estamos en una tesitura en la que puede cambiar el año que viene y si ahora prohíben y si ahora y si ahora yo el tema de prohibir si soy sincero estoy muy en contra de las prohibiciones aquí esto de prohibir yo puedo prohibir o recomendar mejor dicho yo sería de recomendar mira no utilices vehículos que contaminen sin etiqueta vehículos ya muy antiguos pero te facilito mucho la compra de un vehículo que no contamine ya no hablo de eléctrico un híbrido un vehículo de hidrógeno podemos hablar del hidrógeno el hidrógeno no puede comprarlo nadie en españa porque porque no hay gasolina hidrolineras no hay entonces no podemos echar hay una en valencia otra en barcelona y otra madrid una y yo me recuerdo cuando fui a la de madrid con un hyundai y la de toyota y no me dejaron suministrar pues no es que esta gasolina es exclusiva de toyota esta hidrolinera estas cosas pasan son suyas pueden hacer lo que les dé la gana nadie está invirtiendo porque es muy caro el hidrógeno es muy inestable va mucha presión y nadie invierte en eso pero es el vehículo más ecológico que hay a pesar de llevar baterías porque mucha gente que piensa que el vehículo de hidrógeno no lleva baterías también lleva baterías lo para que no necesita llevar una batería tan grande